Si 7-8, Marcelo, acá estoy yo, porque se nos escapó, Romina. Tenés razón, tenés razón. Bueno, mi matrícula la tengo medio al pedo, soy la doctora también, podemos tirar. Maite, ¿qué se se botó con Maite? No, pero teníamos una propuesta, me equivoqué porque teníamos una propuesta con Maite. Sí. Para hacer, para formularle tanto a Bucas Morando como a Johnny Vianca. Ajá. Ajá. Para que protagonicen ambos un gran éxito televisivo, ¿no? Ajá. No sé si se enteraron. Que es lo que necesitan, claro. No, no. Sí, es lo que ellos necesitan. ¿Les contamos, Marcelo? Contamos. Enseguida, 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 les vamos a contar. Primero nos saludamos. Ah, bueno, buen día, buen día. Hola, hola, Marcelo, hola, Marcelo, buen día. Buen día, Julio, querido. ¿Cómo estamos? Muy bien, vos. Bien, acá charlando del crecimiento de María Becerra. Era nuestro tema de cómo creció. La nena argentina. Como artista, ¿no? Y Tini Estudésel también. Era eso o linterna del PJ en el corte, entonces nos quedamos. No sabemos hablar de la torre, pero bueno. Bueno, tenemos una idea entre los tres, Maite, el doctor Nelson Castro y yo, porque Nelson va a ser el presentador de esto, como gran conductor noticiero que es. Muy buen jugador, Nelson. Uf. Buen día, buen día, Nelson. ¿Qué tal? Buen día. Veo ya mañana para todos. Buen día. Está un poquito gris. Está pringoso. ¿Verdad que está feo? Pringoso. Está feo. Está feo. Bancada hace un lunes. Ay, 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 ay. Está muy feo. Bueno, Maite les va a resumir la noticia de un programa que vamos a hacer, lo vamos a producir nosotros con Willy. Nelson va a ser el conductor. Así es. Se va a hacer en Polka. ¿Polka? Claro, desde Don Torcuato. Sí, estándo. Y necesitamos mucho espacio. Y Polka necesita un éxito. Un éxito. Un éxito. Un poliladro. Un polil de mamá. Bueno, pues esto va a ser un éxito. Asegurado. Esto va a ser un éxito asegurado. Y además, va a ir, justo va antes de Telenoche, Marcelo. Así que yo creo que después Nelson podría abrir Telenoche directo desde ahí. Sí, pero total y absolutamente, querida. Ahí te dejaría. Te pegamos, te hacemos sanguchito. Por el canal dejo el cuerpo. Sí, sí. La vida. Maite. Todo. Te dejan dos dígitos, te van a dejar. Claro, Maite va a contar brevemente el proyecto que va a ponerse ahora al aire desde Polka. Y después va a contar la idea nuestra, que es muchísimo mejor. Claro. El programa se llama Ahora Caigo. Va a tener en el proyecto original la conducción de Darío Barassi. Es su vuelta a la conducción. Me encanta, Darío. Muy bueno. Me encanta. Muy talentoso. Es un programa de preguntas y respuestas y sucede algo si respondés mal, que es la gracia del programa. ¿Qué sucede? Te caes. Caes al vacío. Es una trampa. O sea, está hecho, hay toda una construcción para que caigas. Un concepto inédito en la televisión mundial. Para que caigas en un formato que fue muy exitoso en España, por ejemplo. Te caes a un lugar. Caes como al vacío, Johnny. Se lo ve a Barassi tirándose en paracaídas en la propia. Claro. Y la caída de Barassi es fuerte. Pero nosotros queremos hacer unas leves modificaciones, ¿no es cierto, Marcelo? Sí, sí, porque esta gente va a caer, como antes caían en el agua, digamos. Claro. Ahora caen, se supone, en una colchoneta, digamos. Claro. En algo que finalmente preserva su integridad. Que no mueras tampoco. Un colchón de verdes. Ay, mirá. Yo mentiré. Ahí nos tiramos todos, claro. Pero nuestra idea es mucho más ambiciosa, digamos. Por supuesto, mucho más exitosa, seguramente, que la va a contar Maite. Con la conducción de Nelson, que Nelson se atreve a todo. Y la producción de la empresa Coan y Longobardi y Producciones. Ah, ya metieron la productora. Sí, sí, ya metieron ahí. Esa rey la cuarentena. Vamos a hacer que el primer participante que caiga al vacío, y vamos a dejar todo registrado, sobre todo el momento de la caída, cuando golpee con la colchoneta y todo, sea el señor Johnny Viales. Ah, bueno. Esa es la propuesta. Estamos sin colchoneta, pero sin colchoneta. En este caso es sin colchoneta, y porque es un primer programa, Nelson, necesitamos impacto. Me quieren sacar encima, me parece. Es para darte rating para TV Noche. La productora tiene tres socios, pero lleva nuestro nombre, porque el tercero es una persona de bajo perfil. Ah, siempre hay algún oculto, viste. Sí, pero yo no voy a decir quién es, porque no tenemos por qué ocultarlo, Willy. ¿Quién es? Bueno, sí. Es el señor Figoli. Ah. Y la productora... Mira Figoli. Siempre cosa rara. La guita, la guita la ponemos nosotros, y Gali ponenlo. Ah, sí. Siempre cosa rara, Figoli, ¿eh? Hay que sumar a cara de barro al programa, entonces. Exactamente. Hay mucho invento. La experiencia, digamos. Yo lo pondría a Escochimarro, ¿no? Para el manejo de la experiencia. Por eso maneja las palancas. Se pone la experiencia. El productor de Luis Miguel, de Shakira, de Sir Du Soleil, ¿entendés? Sí, lo puedo. Y, por supuesto, de este programa que va a salvar a Canal 13 y a Polka. Está complicado, Marcelo, ¿no? Sí, sí. Yo por ahí me rompo la columna, pero... No sé cómo caer. Yo caigo como un elefante, pero si cae Lucas, tal vez cae un poquito. Yo te dejo preparado todo. Yo caigo así. No, cae Setentón Nelson. Para que Setentón Nelson. Setentón Nelson. ¿De qué te reís? Es que vas... Te imaginaste la caída, ¿no? Sí, claro. Es tremendo. Aparte yo ni caería arriba mío. Ya estoy fantaseando a cuentas. Vos imaginaste la llena, ¿no? No, cae Lucas Morán. ¡Pum! ¿No es cierto? Y ahí corre un camarógrafo para verificar si Lucas, por ejemplo... Sí. Si estuvo bien. Tienen que entrar los paramédicos. Con un periodista tipo Tití Fernández que le diga, ¿cómo estás bien? Ponemos un cronista. Te hiciste mierda, ¿no? Y yo haciendo... Estampado, digamos, en un piso. Eventualmente, bueno, con o sin vida, digamos. Se inmoló por el periodismo. La vida hoy de un periodista. Nada. Marcelo, por un punto de rating, nada. Todo, todo. Todo, claro. Bueno, y luego de la experiencia de Lucas Morando, que ponele que eventualmente no sobreviva, digamos, al experimento. ¿Cómo no? Pero lo voy a estar velando, Marcelo. No, acá no hay tiempo. Ah, perfecto. Explícale cómo es la televisión de verdad. No, escuchame. Picos de rating. A menos que mida, ¿no? Está, si mide, pasamos el oratorio para mañana. Perfecto. La elección que hemos hecho con Sion Figoli y con Willy de Nelson es una elección que tiene doble sentido. Porque Nelson es un gran conductor. Sí. Y además, ¿qué es? Médico. Exacto. Ah, los puentes en Berra en el... Que reanima. Que hace RCP. Podría... No, 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 no. Es el que firma los certificados. Causa de muerte. Claro. Vive o no vive. La defunción, claro. Es un poquito amarillo, Marcelo, pero un poquito... Me paré. La sensación que tengo, ¿eh? A ver, Willy, Coan y yo jamás hemos incursionado en esa clase de periodismo inaceptable. ¿No, Willy? Pero podrían empezar. Es el periodismo tradicional, es la cosa tradicional. ¿Cuánto puede tardar Nelson, por ejemplo, con una música así, con una música de expectativa, digamos, en determinar, querido Nelson, una persona? Mirá. A ver cómo se llama. ¿Vive o no vive? Primero una curita, ¿no? Estás sangrando un poco. Minutos, dos minutos. Le tomamos el pulso. Le tomamos el pulso. Míralo, los ojos. Amigo, chao. Le pone el espejito en la nariz a ver si respira, ¿cómo se llama? Y tengo también las paletitas para la garganta, a ver. Ah. Para la boca. Pero si estás muerto, ¿para qué sirve? O el pulso, el pulso directo nos sirve, Nelson, ahí ver si... Y me pongo así, le escucho el corazón, me pongo directo así, le abrezca en el pecho. La ausculta. ¿Y cómo sería si tenés que decir que ya está, que es pichó? Se fue de gira. No, y después se fue de gira. Ay, se fue de gira, me gusta esa frase. Y ahí vendría el turno del segundo participante. Claro. Johnny, que vendría a ser vos. Yo creo que nos quieren matar, ¿no? Nos quieren hacer crema. Me parece, es la sensación que tengo, ¿no? No, escúchame. Hay una pulsión tanática. Hoy decíamos, Charlie se tiró de no sé cuántos pisos y, chicos, salió bárbaro. Me tiré por vos. Sí. Esto es una pavada. Pues son dos pisos, Johnny. Ah, la mierda. Dos pisos, bueno. Hay que ver. Nelson, en dos pisos depende de cómo caiga el protagonista, ¿no? Ah, pero dos pisos es nada. No, lo hizo Pipo Mancera, lo hizo. Bueno, por eso. Marcelo, ¿alguien más querés subir a esos dos pisos? A la capana de cristal. Aparte de a mí, a Lucas. Sí, subiría a unos cuantos más, pero... Me imagino, me imagino. No los voy a mencionar. Para empezar, para empezar. Y además, hay otra cosa, Marcelo. En realidad, si ellos responden todo bien, capaz que no caen. Si son muy cultos y responden todo bien. Y la primera, viste, que es como lo de los ocho escalones. Las primeras preguntas son fáciles. Vamos a suponer, Marcelo, que Lucas y yo somos muy cultos. Cosa que no es así, pero no importa. Y aguantamos dos, tres preguntas. Y pasamos. Chicos, muy bien educados. ¿Quién sería el tercero o la tercera en subir a este juego del amor? Yo te voy a decir una de las preguntas que... Uy, a ver. ...de decirte, por ejemplo, una pregunta típica de este programa. Para que vos puedas... Para que pruebes. Seguro fácil. ...cibir, digamos... Hacela fácil, porque si no... A nivel cultural. No, 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 son preguntas de cultura general. Ah, no, no, no. No, no tengo idea. Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo termina el protagonista de la ópera Lucía de la Mermurro? Por ejemplo. Digo o muero. 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 Empalado. Sí, sí. En Ingeniero Budge se preguntan lo mismo, Marcelo. En el Roca. En el Roca. Para que se tentó. Se tentó Nelson otra vez. ¿Qué pasa, Nelson? ¿Qué pasa? ¿De qué te reí? Es que él conoce la respuesta. Vos conoces la respuesta. Más popular, Nelson. Algo más popular. A ver, por ejemplo. ¿Qué presidente asumió después de que lo depongan Arturo Frondicín? ¡Opa! Uy, qué buena pregunta. Qué difícil. Esa es difícil. Cultura general. Un poquito. No tan lejos en el tiempo. Guido. Se venció el tiempo. Está guleando, está guleando. No, no, no. Lo estoy viendo de acá, ¿eh? Guido casca. Guido casca. No. No, no. José María Guido. Bueno. José María Guido. Correcto. Se te venció el tiempo. Ahí, pum. Se abre la compuerta. Pum, Puki, chao. Ahí caigo. ¿Y ahí qué pasa? Pum, chao. Me rompo la pierna. Y ahí viene la compacadora. Viene la... Viene como el camión de la basura. Supongamos que morimos. Hay como todo un simulacro de que nos revivan para levantar un poquito el rating. Y con Nelson. El programa que viene, el programa que viene. Va a estar Crescenti. Ah. Ah. Bueno, no. Si está Crescenti. Con todo el personal del SAME. Me gusta. Está esa fábrica. Y después, por ejemplo, siendo que Jorge Lanata vuelve a la televisión. Claro. Ah, me gusta, me gusta. Y es una figura de Canal 13. Claro. Va a estar los domingos. No, no me jodas, Marcelo. Estoy seguro que Jorge... Hola, Jorge. Buen día. ¿Qué fe, boludo? Hola, Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo hagan? Puso a nosotros para llegar. Sí. Somos tus vehículos. Sí, sí. No hay problema. Sí, lo Marcelo. ¿Qué vas a decir ahora? No está la lista posta. ¿Qué vas a decir? ¿Aceptarías participar en este programa? Sí, como jurado. No, no. No hay jurado. Como protagonista. Andás la puta que te parió. No, no. Jorge. ¿En qué sentido? La agresión no. No, no. Con cariño lo digo. ¿En serio? No, no, no. Sí, sí. ¿Como productor? ¿Qué sé yo? Va por esto que lo sumaste a Figo, ¿le quiere decir que Figo le compra Canal 13? Figo le iba a comprar Canal 13, sí. Ah, ¿verdad? Y Jorge, ¿vos a quién pondrías? ¿A quién pondrías para amasijar en el juego? No, pero ya que lo propuso Marcelo, uno de los dos Marcelo se tiene que subir. Ah, ah. Por pensar en mí, por supuesto. Estoy seguro que quien va a aceptar el desafío es Luis Bajul, naturalmente. Luis es muy valiente. En la tele, Luisito. Es más, podríamos hacerle preguntas a Luis. Sí. Canal 13, nada menos. Luis, Canal 13. Lo puede transmitir también en duplex El Observador Radio y La Nación Más. Con el duplex Armón Quilomo, no jodas. Y al ser ahí en la feria, se podría hacer la feria también. En triples. La feria Alegre y Comer, abajo. Justamente hablando de la cornisa, ¿no es cierto? Si caigo, que por favor el móvil lo haga el pelado trebuco. La cornisa. La cornisa. La cornisa. Se podría llamar la cornisa. Luis, vos tenés que responder una pregunta de cultura general. A ver. Ahora, por ejemplo, un ejemplo. A ver. Tranquilo, tranquilo. ¿Cuál puede ser? Sí. Sí. Y entonces, si respondes correctamente, zafás. Me gusta. Me gusta ese juego. De manera incorrecta. Tuki. Se abre. Tuki. ¿Cómo es? Eh, Maite. Se abre como el piso y caes. Claro, claro. Al vacío. O podría caer un calabozo lleno de serpientes. También algo un poquito más. Ay. Y que tenga que luchar. Mirá esta maldad. Esa me gusta. Se las comen. Sí. Se las comen. No. Las serpientes salen. Húyate pa' boludo. No. Está corrido. No. Sáquenme la cara. Bueno, vos sabés que hay un cuento sobre el asunto, ¿no? Que habla de eso, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Un cuento famoso de Edgar Allan Poe. ¿No? Así es. Nada de eso. Me gusta, me gusta, me gusta. El pozo y el péndulo, ¿no? Sí, sí, sí. Un tipo que es condenado por la Inquisición a la cárcel. ¿Para qué? Sí. Está muy tentado. Ya, 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 ya quiero participar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hago ansiedad, le agarro un ataque ansiedad. Está buena, mirá. Sí. Entonces el tipo es condenado a prisión perpetua en una especie de celda que tenía un péndulo y un pozo. Uf. Todo oscuro. Si el tipo se movía, movía un dedo, lo podía rebanar el péndulo. Y si se movía unos centímetros, podía caer al pozo. Claro. Y dentro del pozo, ¿qué había? La muerte segura, Marcelo. Ratas. ¡No! Me muero. Ratas infectas. Rachas. Morando. Ratito. Ratito. No sea mal, mucha rata. Qué crueldad. Mucha rata en la ciudad. Bueno, hagamos el juego a Majul, Marcelo, por favor. Hacé la pregunta. ¿Qué le preguntamos, Willy? A ver, vamos a preguntarle... Y algo vinculado a la... Y va a tener que ser algo vinculado a la política. Cultura general. Cultura general. A la historia. A la historia. ¿Cómo no? A la historia, exactamente. Claro, exactamente. Y bueno, le podríamos decir quién fue, por ejemplo, Luis, quién fue el titular de la primera junta de gobierno. Ya que estamos en una semana de... No, tiene una pregunta más importante. Ah, en fin. ¿La sabe? No sé si la sabe. Paso. ¿Paso? Nada, nada. ¿Cómo paso? No, ese era el secretario. Pregunta, pregunta. Muy bien. Abrir era con puertas. Nada que se googlee fácil. ¿Cuál fue el emperador romano? Ah, bueno. Muy difícil, Marcelo. Sí, que durante su... Pero vos sabés de esto. Sí, no, no. Bueno, durante... En cuyo reinado, digamos, el imperio romano alcanzó una dimensión... El esplendor. Más grande en términos de territorio. ¿El emperador romano? ¿Gerardo? No. 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 Abrir era con puertas. Y que como consecuencia del tamaño ingobernable del imperio, el tipo decide retroceder. ¿Quién fue? Chacho Álvarez. No. No, es... Más en... Más en... No, no. Está ahí. A ese emperador, la gran novelista Margarit Jusemar le dedicó un libro. Mirá. Una ayuda más. Empieza con A, me parece, ¿no? Si no lo equivoco. No lo sabes, una bestia peluda. Una ayuda más. Una ayuda más. A Milka. Adriano. Chau, perdí. Adriano. Como el por de Brasil. Adriano. Abran las compas. Chau. Pum, cayó Majul. Uno menos. Cayó Majul. Uno menos. Uno menos. Uno menos. Está técnicamente muerto, querido. No, no digas eso, Nelson, ¿no? Bueno, yo tengo que certificar. Pero no podemos escuchar la agonía de Majul, ¿no? Lo hemos perdido. Ahí lo tenés. ¡Sádico! Perverso. Pero estamos hablando de rating. Lo hemos perdido, que lo hemos hecho simplemente unos cuantos puntos de rating, ¿no? Sí. Hay que ver el momento. Te lo transmitiría en vivo con una GoPro, ¿no? Pegada acá en la frente. Igual sigue ganando Gran Hermano. Está Masterchef arriba un punto. Amigo. Hay que matar a otro. Yo creo que Alfredo también debería jugar, ¿eh? Para mí. Para mí. ¡Oh, Alfredo! Sin duda. Una pregunta para Alfredo, así. Sin duda. Ningún problema. Mirá, es un gran conocedor de los años 70, voy a preguntar. Bueno. Justamente que ahora se está de moda. Y los 80 también. Y los 80, claro. Yo iría por ese lado, Marcelo, ¿no? Exactamente. Una pregunta de los 70, los 80. Claro, exactamente. No se piensen ustedes. A ver, Willy. A ver, a ver, a ver. La historia, la historia. Tranquila. No se golpea el pecho. Ahí está. Ahí tengo una. Ahí tengo una. A ver, a ver. Alfredo. Sí. ¿Quién fue el primer ministro de defensa del doctor Alfonsín? ¡Oh! ¡Qué difícil! Buena pregunta. Está corriendo el tiempo. Es un tipo fundamental en la historia de la democracia argentina. ¿Puede ser Raúl Borràs? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y no la googleó, ¿eh? No la googleó. ¿Por qué? Claro, porque era una pregunta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Está festejando Alfredo. ¡Festeja Alfredo! ¡Muy bien! Era una pregunta capciosa. Difícilísima. La pregunta capciosa. ¿Cómo sabe Alfredo? Está horrible. La pregunta capciosa. Yo creo que está para una masa, Alfredo. Mucha gente hubiera contestado Jaun Arena, mirá. Yo estaba por decir Jaun Arena. Bueno, claro. Pero Hugo Rás que lamentablemente murió durante la gestión. ¡Gran amigo! ¡No me cagaron, hijos de puta! ¡No! ¡No me cagaron, hijos de puta! Está convalesciente. Está convalesciente. ¿A qué ganó Alfredo? Que me respondió bien. ¡No! ¡Avanza, Alfredo! ¡Una avanza! Fíjate que Majul convalesciente. ¿Está llamando gente para el programa de esta noche? ¿O sigue llamando? ¿Sigue produciendo? La doctora Silvina Martínez tiene que estar hoy bien, por favor. ¡Tremendo! Ahora, Marcelo, ¿cómo es el tema? ¿Alfredo respondió bien? ¿Qué se gana? ¿Un palo? ¿Qué gana? No, avanza. ¡Avanza la vida! ¡Avanza la vida! ¡La vida! ¡La vida! ¡La vida! ¡Sigue conmigo! Si no, Marcelo, lo que podemos hacer a Alfredo, ya que es tan culto, meterle alguna preguntita más. Sí. De otro tema, para complicársela un poco. Ahí le hago, acá le hago una. El último disco del Duki, ¿cómo se llama? Claro. Claro, uno sobre espectáculo, algo más divertido, Marcelo. Algo sobre Shakira. Claro. Claro, no salgamos de la cultura. ¿Cuántas sesiones hizo a Vizarrapa? Está tentado. Claro. ¿Qué número de sesión fue la...? ¿Qué gran frase es esa? ¿Salgamos de la cultura? Claro. Ah, amigo. Un cacho de cultura, ¿no? Claro. Con la pregunta de música, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Sí, claro. Por ejemplo, la session que hizo con Visa, ¿qué número fue? Ahí está, claro. Yo tengo una que fue noticia este fin de semana en los diarios, y esto habla eventualmente de un periodista informado en los asuntos del mundo o no. Atento, Alfredo, eh. Atento, Alfredo. A ver, a ver. Este fin de semana, Alfredo ha pedido... Está nervioso. Pregunta fundamental. Tranquilo. Este fin de semana debutó un director latinoamericano al frente de la Filarmónica de Nueva York. Ah, pero muy bien. Con un éxito descomunal, que fue una persona que el presidente Chávez echó de Venezuela. Ah. ¿Cuál es su nombre? Exiliado del Castro Chávez, Mocomoni. Exactamente. Exactamente. Que se consagró este fin de semana en nada menos que al frente de la Filarmónica de Nueva York. Orquesta que supieron dirigir Leonard Verstam y Gustav Mález, nada menos. A ver, espérate. ¿Cuál es su nombre? Dudamel. Muy bien. ¡Oh, bravo! El arquero de Venezuela. ¿Cómo? Sí, claro. Lo sabía. Muy bien. Sabe todo, Alfredo. Muy bien. Gustavo Dudamel. Zaffaroni de nuevo, ¿eh? Contento. Era como Zaffaroni. Eso habla de una cultura general. Ya cómo festeja. Ahora, ahora sí, Alfredo. Pida la suya. Tipo muy completo, Alfredo. ¿Dónde está la mía? Pida el premio, pida el premio. Quiero seguir viviendo para seguir denunciando al Castro, Chavismo, Comunismo, Kineri. Ya con eso me bate y me sobra. Pará, se me ocurrió una, Marcelo, que le podemos hacer. Una más difícil. Tiene que ver con el programa de radio que integra a su hijo. Ah, mirá. El Luzu. El Luzu. Buena, buena pregunta. ¿Quién fue la nueva incorporación del programa tras la salida de Candemol Fez? Buena pregunta, buena pregunta. Vamos, ¿eh? ¡Ay, que Franchela! ¡Sí! ¡Pensá! Muy bien. ¡Pensá rápido! ¡Joshi Franchela! ¿Cómo sabe? Un periodista. ¡Pensá rápido! Pero Marcelo sabe todo. Estás atento, Alfredo. ¿Qué cosa? ¿Sigue la carrera de su hijo? Esa la sabíamos todos. Sigue la carrera de Diego. Dice que me iba a preguntar por el trinche. Verá. El trinche es muy bueno. Ah, el trinche también. Muy bueno. Pero el columnista de Telefé Noticias. ¿Viste? Tiene una sección. Es muy bonita la hija Franchela, ¿eh? Muy linda, Yoshi, sí. Y trabaja muy bien como actriz. No sé si la vieron en el primero de nosotros. Muy talentosa. ¡Cómo me cagaron, hijo de él! ¡Me recagaron, hijo de él! Sigue mal, Majul. Ay, ¿no le podemos dar otra chance a Majul, Marcelo? Desde el piso, desde el piso. Dale, dale. Una pregunta. De buena manera. Pero, Marcelo, hicimos pico de rating, ¿eh? Con Majul. No lo podemos repetir. Eh, bueno. Marcelo, estamos buscando. Esto es el número de la tele, dale. Dale, dale, Marcelo. Dale, Marcelo. Un repechaje. Un repechaje. Viste que se usan mucho los repechajes en la tele. Ahora ya Masterchef te mete de nuevo repechaje. Es para que vuelvan. Y sí, tienen que volver, hay que estirar. Ah, vuelve a entrar, claro. ¿Y cuál es el anillo? ¿Y eso de rating? Sí, en este caso sí, porque me dicen que justo la caída de Luis fue el momento de pico. Fue el pico. Fue el pico. Tengo una pregunta de cultura del siglo XX. Recuperado, recuperado, recuperado. ¿Dolió mucho, Luis? Eh, un poquito. Tipo muy deportivo. ¿Qué se siente al caer de un segundo piso al ancho de lo duro? Es una serie. Te pasa toda la vida así como un largo. Ay, qué rápido. Como Armagedón, como la película. Te pasa la vida. Te pasa la vida. Qué foda. Bueno, Luis, repechaje, como dice Maite. A ver. ¿Qué primer ministro británico obtuvo el premio Nobel de Literatura? El premio Nobel de Literatura, el primer ministro británico. A la pelotita. A la pelotita. Tomá. Churchill. Tony Blair. Muy bien. Churchill, muy bien. Winston Churchill. Ahí está. ¿En qué año? Ah, bueno, Marcelo Basta. Bueno, ¿qué querés? Se la está complicando. Piénse, piensa, Luis, piensa. ¿Lo tiene que saber un periodista? El 53. ¡No! ¡Bien! Majul, Majul, Majul. ¡Ah, Luis! Está subiendo. El número sube, sube. Ahí le están poniendo suero para que reviva. Vuelve a vivir, vuelve a vivir. Es impresionante. Qué bien sabía. ¿Cómo lo ve el doctor Nelson Kast? ¿Está bien, Majul o lo perdemos? Lo estamos reviviendo de a poco. Sí, ya con esta lesbía, imagínate. Ahora le toca el tacto rectal. ¿Sabías el año, Luis? El tacto rectal. No, no, no. No, no, no. Cuidado. Es la verdadera temperatura, ¿no? Menos mal que está bien. Ella lo dijo. Claro, lo dijo el otro día el doctor Singh, claro. ¿Qué vamos a poner suero y yeso ahora, por supuesto? Claro, un yeso. Que a todo uno sigue. Pero va a ir igual, va a ir igual, ¿eh? A la nación conociéndolo a Luis. Lo bajan con un arnés. Va a ser bravo en yesar ahí. Claro, va a ser mucho, ¿no? Claro, claro. Va para ser un camello. Vas a hacer firmar. ¿Viste que cuando eras chiquito y te enyesaban? Pedías que te firmen. Firma Pablo Rossi. Ay, claro, el yeso. Que te firmen los yesos. Y una firma de Pablo Rossi acá y una de Pichetto acá. Ah, una de cada lado. Yo, Marcelo, si me permitís, le haría una última pregunta a Jaime Bailey. Yo lo haría participar. Sí, buena pregunta. Para mí, ¿eh? Jaime sabe todo. Jaime tiene que estar. Jaime sabe todo. Jaime, es un tipo tan culto, Jaime. Sí. Y además, si se cae y se rompe, nos vamos al estrellato internacional. Trasciende en todos lados. Es pan regional. Por todos lados. Y el saldo de esa manera. Me encanta. Trascendemos, Marcelo. Le voy a contarle a Jaime. Hola, Jaime. Buen día. Buen día, Marcelo. En qué consiste el... Sí. Me gustaría tirarme y que abajo esté Willy Cobo. No. Bueno, podemos mandarlo a Willy de cronista a esperarte abajo. ¿Cómo te espera, Willy? No estoy en el mejor estado físico. ¿Cómo se lo imagina a Willy abajo? Vestido de Nerón. ¿Cómo se lo imagina? ¿Cuál es su fantasía? Pero bueno. Te está reprimiendo. Por la televisión. De Nerón es como muy previsible. Me gustaría más de Drag Queen. ¿Verdad, Willy? Ay, Jaime, por favor. Me muero. A Willy con una peluca y montado, me muero. Montamos a Willy. Toma, guillado. Claro. Lo dejamos... Bueno, ¿por qué no? ¿Cómo se llama a la Drag Queen? Son experiencias. Son experiencias que hay que transitar. Hay que vivirlo. Muy fuerte. No, Jaime, estamos trabajando en un proyecto. Jaime, tené en cuenta que yo me vestía de gladiador en una época. Claro. Se te carga, Willy. Sí, te quiero preguntar en qué lugar en el Coliseo. En Roma, porque Willy fue... En Espartacus. Una cosa así, bueno. Sí. No, no, en Espartacus. No, no, en Espartacus. Willy fue el guía de turismo en Roma. Asistente, asistente. Claro. Exactamente. Por la base en euros, muy bien. Y éramos jóvenes y efectivamente íbamos ahí al Coliseo a sacarnos fotos con los turistas. Qué extraordinario. Qué cultura que tiene, vio. Bueno, hagámosle una pregunta a Jaime, por favor, chicos. Bueno. Sean piedosos, por Dios. Bueno, es una pregunta de un asunto que Jaime conoce muy bien. Ah, bueno. Hay acomodo acá. No, 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 bueno, de un escritor que yo sé que tuvo una gran influencia sobre su carrera. Y vamos a ver si se acuerda, ¿no es cierto? Bueno. Querido Jaime. Sí. Es cierto que Roberto Bolaño, el gran escritor chileno, tuvo una gran influencia en tu carrera como escritor, ¿no es cierto? ¿Y el Chavo? Sí. No, no. Ah, perdón, perdón, perdón. No, bueno, mala mía, mala mía. Un escritor de asuntos policiales, además. El mejor Chavo del Ocho. Oh, no, 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 el autor de los detectives salvajes. Urro, sonido. Bueno. Jaime, atento. Sí. ¿En qué año murió Bolaño? ¿En qué año murió? Te tenés que acordarte, debe haber dolido. Sí, claro. Sí, pero también tuvo una vida tan ajetreada que capaz... A ver, pensá, pensá. Estoy pensando. Pensá qué estabas haciendo, en qué momento estabas de tu carrera. Pensá, pensá. A principios del siglo XXI, puede ser. Puede ser, puede ser. No, no, bueno, está bien, pero eso es una respuesta muy ambigua. Porque no tiene 100 años. Un poquito más exacto. Año del escritor, integrante de la... Año 2000. Integrante de la generación de grandes escritores latinoamericanos, tiene que saber. Año 2000. No. No. ¿Qué fue en el 2000? ¿Cae al vacío? Boludo. Perdió. Temos tres. Perdió. ¿Qué año? O le damos otra chance. 2003. Ah, 2003. ¿No le damos otra chance? No tenía los anteocos. Estuvo bastante... No, no, yo creo que estuvo... Estuvo cerca. Estuvo cerca. Marcelo, perdóname la vida, claro. Es tu amigo. Se les puede considerar un empate. Principios del siglo XXI. Es una señora. Copate, Marcelo. Vamos a darle una vida más. Vamos a darle una vida más. Yo soy una señora. No vio Wikipedia, no vio bien. Si me tiro, quiero ponerme el brasier. No, no, Jaime. Una más, una más, Marcelo. Dale, dale, dale. Copate, copate. Una más. Una más y no jodemos más, dale. Una más para Jaime. Sí, sí. No lo podemos tirar ya. Es una figura internacional que estamos trayendo. Al menos que esté tres minutos. Nos costó, le pagamos los pasajes, Marcelo. Claro, la participación en dólares. Hay que estirarlo un poquito. Conéctalo liquido, porque no tiene idea de dónde vive. A ver. A ver. Bueno, el canal de televisión para el que trabaja Jaime Bailey. Sí. Hola, Jaime. Acaba de ser comprado. Sí. Muy difícil. Nuevos dueños. Por otra compañía. Sí. Era de la familia Alarcón, el canal Mega TV de los Estados Unidos. Sí. Y ahora tiene un nuevo dueño. Oh. Ja. Tomá. ¿Quién es el dueño de tu canal? Bueno. Ay, corre. Es raro porque es tejano. Mira, mami. Bien, muy bien. Sabe todo. Muy bien. Sí, sí, sí. Es un tipo medio extraño. Sí. Un tipo medio extraño. Muy extraño, sí, sí. De Texas. De Texas. No se ganó el scroll, ¿no? Donde hay muchos ahorros de los argentinos. ¿En Texas? ¿En Texas? ¿En serio? Mira vos. No sabía. ¿En qué industria trabaja? Paraíso fiscal. Ah, mira. Sí. Atendi. Ya no la tenía esa, Jaime. Jaime. Sí. Tú de left. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí me lo alcanza. Sí, sí, ahí está. Sí. Se está documentando. Está pensando, está pensando. No, pero no puede. Como yo no sé para qué es el dueño de Radio Rivadavia, de Radio Mitre, de Radio 10, qué sé yo. Es obvio la pregunta, Jaime. Es de apellido como Luli. Como Luli. Mirá cómo la conoce a Luli. Una bomba. Señor Salazar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cómo viene esa fan. Muy bien. Le perdonamos la vida. Orlando. Se perdió Willy. Salazar y de Texas. Muy bien. Ay, ay, ay. Muy bien. Hay que tener cuidado. Sí, sí, sí. Con la familia Salazar, sí. Qué bien. Bueno, zafó, ¿eh? O sea que sigue. La semana que viene lo tenemos de nuevo, Marcelo. Muy bien. Un aplauso para Jaime. Muy bien. Jaime, brillante. Yo que quería caerme arriba de Willy Coe. Bueno, siempre hay oportunidad la próxima vez. La próxima vez. Bueno, hay que seguir el juego. Seguramente no se murió nadie. Y bueno, no. Se muere, no. No sigue. Agonizó, agonizó. Agonizó Majul. Agonizó. Hay que saludar a Carlos y lo podemos ir metiendo a Carlos también en este juego. Ah, me gusta, sí. Carlos, ¿cómo te va? También, por supuesto. Pero Carlos va a saber todas las respuestas. Buongiorno, buen lunes día, Tutti. Buen lunes, Carlos. Me gustó esto de ir, de golpe ir. Lindo, probando la cultura general. Eliminando gente, ¿no? Es como el juego del calamar. Sí, sí, sí. Yo lo propongo a Vilota para que haga. Bueno. A Camila Perochena. Antes lo hacíamos de la tapa de los diarios. Sí. Sí. Vamos eliminando gente. Y los tapamos con diarios después, Willy. ¿No? Bueno, un gran abrazo a todos los oyentes de la Odisea del Humor. Hoy lunes, ¿eh? Bien arriba, cómo cuesta, pero acá estamos. Sí, claro. El amigo Claudio Salas. También la señora Mirta Massini, que nos escucha. Jorge Luis, como Borges. Patricia Fosa, desde Mar del Plata. Dice, soy una Mabel. Muy bien. Sí. Muy bien eso. Hay que poner en caja a Longo y a Maite. ¡Eh! No, de ninguna manera. Poner en caja. ¿Por qué poner en caja? Y bueno, es gente que está sacada. Dan Lacadé, Eduardo Saraski, Marcelo Colón, Gustavo Daniel Álvarez y el amigo Mario Famá, que dice, atención, había dos mujeres mayores que estaban un mediodía almorzando en un coqueto restaurante. Ay, mira. Una de ellas observa algo gracioso en la oreja de la otra y le dice, Mabel, dos puntos, ¿sabés que tenés un supositorio en tu oreja izquierda? No, no. Mabel sorprendida pregunta, ¿tengo un supositorio en mi oreja? No, no. Ella lo retira, lo mira con asombro y entonces dice, Ethel, muchas gracias. Estoy muy contenta que viste esto. Ahora que lo pienso, ya sé dónde encontrar mi audífono. Ah, no. ¡Yes!